Listos. Se da la partida de la última del programa. Va saliendo a tomar la punta Odisea. En el segundo lugar se ubica Fancy Ica. Tercero Tío Picador, cuarto Archimillonario, quinta Alma Bendita. Por fuera gana terreno Kansai. Más atrás se viene ubicando muy abierto Canelo. Enseguida lo hace Carbone. Así recorren los primeros 300 metros. Tío Picador, Archimillonario, Carbone están peleando. En el cuarto lugar Black Dejer. Quinto abierto Canelo, luego Kansai. Van llegando a la altura de los últimos 400. Archimillonario y Carbone peleando. Cerca Tío Picador, luego Canelo. En los últimos 200. Canelo por fuera. Por dentro Carbone. Por el medio Tío Picador. En los últimos 100. Carbone por dentro. Por fuera Canelo en los últimos 20. Carbone alcanzó y dominó. Carbone primero y llegaron. En el segundo lugar para Canelo. Tercero Tío Picador. Luego Archimillonario, Black Dejer, Alma Bendita. Más atrás Luchita, Fancy Ica, Mr. Sullivan. Enseguida lo hace traicionera Odisea y Kansai. Gana la última del programa. El número 4 Carbone. Con la monta del jinete, José Reyes.